Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente Estás aquí, no son cosas de mi mente Tócame, lléname El león está aquí, su ruido suena fuerte Él es el grande, nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente Estás aquí, no son cosas de mi mente Tócame, lléname El león está aquí, su ruido suena fuerte Él es el grande, nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente Estás aquí, no son cosas de mi mente Tócame, lléname El león está aquí, su ruido suena fuerte Él es el grande, nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Sé que no estás aquí, dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Él es el grande, nadie puede detenerle 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 Él es el grande, nadie puede detenerle